Como le había dicho, íbamos a recibir al Intendente Ricardo José Alessandro. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Bien? Buen día, bien. Tranquilo, terminando la campaña. Campaña larga y tediosa, te diría, ¿no? Pero fue peor que las otras, ¿no? Y yo no sé si son peores o mejores. Son para mí todas iguales. Siempre con un condimento de picardía por algunos, otros con un condimento de seriedad, pero realmente es una campaña que se hizo larga. Gracias a Dios hoy terminamos. Y veremos en el futuro qué es lo que puede pasar, si hay balotage o no hay balotage, porque tenemos que trabajar para eso también. Así que estamos contentos. Estamos bien. Estamos bien. Yo tengo que decir una cosa, estoy del año 91. Se hace muchos años, ya estoy bastante viejito. La otra vez me dijiste que esta era la última. Y es la última. Pero yo no te creo. Sí, sí. Y si no me tengo, estoy para morirme, ¿viste? 71 años no me queda, no me queda. ¿Pero no te queda más hilo? Sí. Sí, yo viví para esto. ¿Cómo hacés para no trabajar vos que te gusta? Vos imaginate que yo largué con la campaña Cámpora Solano Lima. Cámpora al gobierno, Perón al poder, año 73. Y desde esa época, que en casa eran todos radicales, le dije, papá, yo me hice peronista. Y mi viejo creo que durmió tres días suspendido por el principio de inercia. Y bueno, pero muy democráticamente lo aceptó. Pero seguro. Y bueno, no, como intendente no puedo repetir más el último mandato. Y yo creo que ya hay una camada de gente que nosotros nos sentimos orgullosos de tenerla. Anoche se pudo palpar en la reunión del fiscal. Sí. Yo tuve un ratito porque venía de la radio de una colega tuya. Y la gente muy entusiasmada. Hay gente que está realmente muy entusiasmada, con muchas ganas de trabajar. Y gente joven, gente joven, Camilo a la cabeza de esa gente, conduciendo. Y que esperemos que nos haga, es como viste cuando rendís un examen en la facultad. Está bien. Uno está preparado porque realmente hemos hecho todos los deberes necesarios. Y yo ahora te voy a leer unos proyectos de algo que tenemos en vista. Siempre y cuando se desarrolle normalmente. Que desarrollarse normalmente, que sea más el presidente, que nosotros creemos que tiene mucho oficio. Y que creemos que tiene muchas posibilidades. Que sea Axel Kicilló, el querido Axel Kicilló, que nos ha dado la vida por salto. Mucho. Siempre, sí, siempre. Nunca me ha dicho, curita, te mando esto, te mando lo otro, ¿qué necesitas? Y la gente de Axel Kicilló con mucho cariño también. Y nosotros acá que hemos trabajado con un equipo de gente maravilloso. Tanto en el Ejecutivo como en el Deliberativo. Y gente que nos está acompañando ahora, que yo alguna no había visto nunca y que se integran. Que me he llevado la mayor de las sorpresas porque estos compañeritos nuevos que nacen a la luz con esta elección. Yo creo que están muy contentos de participar. Mucha juventud. Mucha juventud. Hay que darle. Bueno, vos has estado y has visto que hay mucha juventud. Hay mucha gente que tiene ganas de participar. Y hay que darle la posibilidad también. Pero el otro día charlaba con los otros candidatos y creo que, por ejemplo, no se tuvo en cuenta la juventud de las encuestas, me parece. Y vos sabés que las encuestas a los chicos, no sé, fueron los que dieron vuelta a una elección. Yo creo que sí. Incluso están resurgiendo partidos nuevos, el caso de los libertarios o... ¿Cómo se llama el partido? Sí. No importa. ¿Cómo se llama? La libertad avanza. La libertad avanza. No me estoy haciendo gracioso. Que de los libertarios que tiene mucha gente joven, mucha gente joven, que ojalá esa gente joven pueda aportar. Gane quien gane, pueda aportar para un próximo periodo de alguno de ellos o de nosotros o de quien sea. Pero esa gente debe de... esos chicos tienen ideas nuevas, ideas que tecnológicamente están avanzadas y nosotros muchos los respetamos. Perfecto. Es innegable la cantidad de cosas que hiciste por salto, pero... ¿Quedaron cosas pendientes? Sí, claro que quedaron cosas pendientes. Yo acá traje. Obras al futuro puse. Yo creo que hay muchos que se han quejado, no sé si quejado, pero sí preocupados por el estado de las piletas. Fundamentalmente de la pileta madre. ¿Estamos hablando del balneario? Del balneario. Yo creo que hay que repavimentar. Una de las cosas que tenemos pensadas es repavimentar las piletas del balneario. Mucha plata. Y es mucha plata. Nosotros no hemos sacado la cuenta. Tenemos el proyecto para presentar, pero no hemos sacado la cuenta. Pero sí es mucha plata. Otra de las cosas que nosotros siempre lo pregonamos viene desde la época de Victorio Migliaro. La unión de la ruta 191 con la 32. Eso aliviaría mucho con el crecimiento que tiene Salto. Venimos insistiendo sobre ese tema. Todavía no hemos tenido coro una arriba para que nos den la posibilidad. Yo creo que hay que expropiar algunas tierras de algunos de los campos ahí. Hay algunos vecinos que están muy predispuestos para que eso lo podamos hacer. Sacar el tránsito pesado. Sacar el tránsito pesado. Y bueno, después estamos muy emperazados en los lotes de pederneras. Los lotes de pederneras se están haciendo en los servicios básicos, vienen con servicios. Van a estar próximos a la venta antes del fin de año. Calculamos que está. Tenemos las viviendas para inaugurar. Hemos inaugurado 64 viviendas, pero quedan 27 en Salto. Quedan 12 que estarán para el año que viene en GAN. Y quedan una cantidad de viviendas importantes en Inegindar. Creo que son... ¿Cuántas son? ¿Dos en Inegindar también? Dos en Inegindar. Dos en GAN. Y dos en GAN. Así que realmente seguimos trabajando. Seguimos trabajando con las escuelas. Hay dos escuelas que se están construyendo. Se inauguraron dos. Se inauguró un jardín y una escuela. Y tenemos dos en Barrio Industrial. que estamos trabajando para poder inaugurarlo a la brevedad posible. Porque nosotros somos conscientes que la matrícula en Salto... Salto es un pueblo que, según el censo, me parece que es 40.157 habitantes. Ha crecido el número de concejales. De 14 nos fuimos a 16. Pero ha crecido el pueblo más. Y hay obras de infraestructura que necesitamos hacer. Agua tenemos, sí. El agua que, cuando nosotros llegamos a la gestión, había muy poca agua. Agua hay en Salto. Hay un pozo para hacer en Barrio Balaco. Que ahí vamos a tener problemas. Hay que conseguir la plata para ese pozo. Ya está pedida la plata. Pero hay... Se está haciendo un recambio de cañerías. Porque hay muchas pérdidas. Sacar el avesto, que es tóxico para la salud. Que son todos los caños, son de avesto. Y estamos haciendo... Caños muy viejos. Son viejos. Estamos haciendo un recambio de cañerías. Con una empresa que ha ganado la licitación. Y vamos bastante bien. Así que, con viviendas estamos trabajando. Vamos a presentar... Ya presentamos, firmamos el acta acuerdo con la policía. Para hacerle 12 viviendas a la policía. Tal vez eso después habrá que charlarlo. Porque me gustaría que los bomberos voluntarios tengan participación. También, también. Y me parece que es importante. Y algunos veteranos de Malvinas por ahí podrían... También, pero no son muchas las viviendas que vamos a hacer. Y realmente habíamos tenido una charla con algunos de los comisarios y con un grupo de oficiales de la policía. Que realmente se les pone muy complicado para seguir viajando. De tratar de hacerle algunas viviendas. Y yo creo que eso va a cuajar para el año que viene. Si las cosas tienen alguna normalidad. Ojalá sea así. Porque nosotros necesitamos que las cosas estén normales. Porque el proceso inflacionario, lamentablemente, que estamos viviendo. Nos va llevando de una manera vertiginosa. Porque aumenta el combustible. Aumenta, fíjate, teníamos 18 cuadras de asfalto para hacer. De las 18 cuadras hicieron 11. Faltan hacer 7. Pero supongo que no van a hacer cuando la empresa que los hace. Que en este caso ganó Luciano Sociedad Anónima. Es una empresa que hizo 11. Quedan 7 por hacer. Pero no sabemos si el precio va a ser el mismo. Cuando va a comenzar. Tenemos la fe de la empresa que las va a hacer. Y en la medida de las posibilidades. Es una empresa que ha ayudado mucho en salto. Y veremos cómo podemos hacer. Eso está contratado. Quedó para cuando venga. Porque ellos hacen 5 por 25. 5 días de franco. Más 25 de trabajo todos los días. Así que estamos esperando. La ruta 32. ¿Viene bien? Muy bien, viene. Ya pasó. Está llegando a Tacuarí. Si no me equivoco. Lo que yo la seguí el otro día. Es decir que esta segunda capa. La ex gobernadora Vidal en su momento. Se había negado. Llegó hasta Arroyo Dulce. Ahora estamos haciendo la segunda capa. Para llegar a Arroyo Dulce. Así que seguimos funcionando. Seguimos funcionando. Con muchos problemas. Con muchos problemas. Porque todos estos avatares de la política. Y este desequilibrio que se está manifestando en este momento. Nos perjudica. Pero a mí realmente te puedo decir que me ha tocado la crisis del 2001. Me vuelve a tocar esta crisis. Y me siguen tocando las crisis. Pero realmente le pongo el pecho. Sigo trabajando. Y lo que sí puedo decir que un equipo maravilloso de trabajo. Lo vuelvo a repetir. Si yo creo que ya lo dije. Como este no he tenido. Este ha sido el mejor equipo de trabajo que he tenido. Tanto vuelvo a repetir. Tanto el del ejecutivo. Como el del deliberativo. Tiene mucho que ver Camilo con esto. Que está todo el día trabajando. Si yo me levanto a las 6. Él también se levanta a las 6. Pero él no para hasta la noche. Y yo a veces paro. También son dos años de diferencia. Y soy un abuelo ya para él. Yo como padre. Pero un abuelito también. No, sí. Pero bueno. Aparte precisás descansar un poco. Y sí. Después de la elección es capaz que descansamos. Hace 3, 4 años que no me tomo vacaciones. Voy a tratar de tomar vacaciones. Unas vacaciones. Eso sí. Hay algunos que decían. Que yo había ido con Isaurralde. Yo fui con todo. No con Isaurralde. Isaurralde de otra época. Le deseo que le pase lo peor. Porque realmente fue un golpe muy duro. Para todos. Afectó mucho la provincia. La verdad que sí. Que una porquería como se portó. Y realmente merece que estar preso en este momento. Pero los que dicen eso. Les digo que me conocen de toda la vida. Isaurralde veraneó como decía ayer en Marbella. Y el curita Alessandro veraneó en Claromecó. Hay alguna pequeña diferencia para que le dicen. Pero bueno. Esto es así. Y no alquilás el bote. No, no alquilás el bote. Y no alquilás el bote. Llevamos un gazebo a la playa. Claro. Llevamos un bote de toda la vida que nos encontramos allá. Y nos pasamos. La reposalita y pasamos. Y huele el viento y huele la arena. Y nosotros estamos firmes como clavos de techo ahí. Escuchame. El tránsito. Sí, es un problema la seguridad. Pero el otro día lo he charlado con los otros. Sí. El parque automotriz de salto. ¿Creció el doble? Yo no tengo duda. Incluso, aparte de crecer el doble, hay cosas. Las motos que hay secuestradas. Vos tendrías que ver lo que es el galpón de gas. El depósito. Y el depósito que hay de motos que se secuestran, te diría, diariamente. Pero hay una cosa que el vecino tiene que entender. Ahora se han puesto reductores de velocidad. En distintos lugares que la gente mucho reniega. Tratando de que las motos vayan más despacio. Tratamos de evitar todo eso. Y encima la incorporación del gas que nos da una mano. Pero hay cosas que no podemos hacer. Y que la gente lo tiene que entender. Ya pasó en Varadero, que es una revuelta grandísima. Pero realmente hay cosas que no se pueden hacer. Como por correr una moto que está haciendo ruido para agarrarla. No podemos hacer eso porque el chico se cae. Claro. Se mata. Y nosotros tenemos un serio problema. Lo que sí somos inflexibles con las motos, somos inflexibles con las multas. Dimanto ha mandado una recordación asombrosa de motos, de la multa que se le pone a las motos. Y a los autos y a los chicos alcoholizados a altas horas de la mañana. Se le toma con un alcoholímetro si está alcoholizado. Y después con otro alcoholímetro el porcentaje de alcohol que tiene. Y se ven porcentajes de unos puntos y medio, unos puntos ocho. Muchísimo alcohol. Muchísimo alcohol, ¿viste? Tenemos, tiene que tener. Yo no voy a apelar a la solidaridad de los padres. Porque yo creo que los padres... Dimanto va a ir a un trabajo que citó. Hicimos una especie de inteligencia. Y citó creo que alrededor de 15 padres. Que los chicos tenían motos. Se presentaron espontáneamente. Se les hizo la causa necesaria. Pagaron algunos de ellos lo que tenían que pagar. Y realmente se mandaron las causas a donde se tienen que mandar. Hay padres que tienen... Que colaboran... Que muchos colaboran. Y hay otros que evidentemente no colaboran. Esto es así. Está bien. El tema de... Hace un nuevo valor ya, Cosa. Sí, quiere que terminemos. Faltan dos. Faltan dos minutos, dice. Dos minutos. Este es peor que la hora... Sí, mira qué malo que es. Bueno, ahí tenés dos minutos para... Bueno, no. Desearle primero que sea una elección ejemplar la del día domingo. Desearle a mis adversarios políticos. Hay alguno que decía que no eran adversarios. Algún candidato de la oposición en una época ya viejo y retirado. Pero que siga siendo su fechoría y siga siendo su maldad. Era propietario del canal en algún momento. No son enemigos. Son adversarios políticos que nos tenemos que encontrar. Tenemos que transitar todos los días este pueblo. Y queremos trabajar. Nosotros tenemos en el departamento ejecutivo gente que no es peronista. Gente que comparte las ideas y la filosofía de trabajo y el plan de trabajo de nosotros. Pero decirle a la gente, al querido pueblo de Salto, que vote con confianza. A el curita Alessandro dio la vida acá. Del año 91 no me quiero emocionar, pero son muchos años que estoy en la pelea. Y la pelea es de todos los días, 5 y media a 6 de la mañana hasta que termina. Decirle que voten la lista. Que no lo voten el cura solo. Que lo voten la lista. O sea, yo tengo una listita acá para presentar. Es media larga la lista. Pero hay tres cuerpos de esta lista que sí vale la pena. Votar la lista completa, pero votarlo a Sergio Massa como presidente. Votarlo al querido Axel Kicilló que mucho hizo por Salto como gobernador. Esto para nosotros es importante. Y votar la lista del cura Alessandro y Camilo Alessandro en Salto como intendente. Y nuestros candidatos a concejales y a consejeros escolares que es una lista de lujo. Realmente es una lista de lujo. Pero que no nos abandonen con Sergio Massa y que no nos abandonen con Axel. A Axel mucho, mucho le ha dado este pueblo a Axel. Y mucho se lo recordamos nosotros porque cada vez que voy me dice, Curita, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? No hay gobernador que te diga una cosa de esas. Y Axel lo dice. Bueno, y decirle que estoy a disposición. A mí me encuentran seguro. Me encuentran seguro y lo encuentran a Camilo. A Camilo lo encuentran más seguro que a mí. Pero decirle que tenemos muchas ganas de trabajar. Son muchos años. Voy por mi sexto mandato, que sería todo un récord. Pero las ganas de trabajar siguen siendo y la garra sigue siendo la misma garra. Así que pedirle al pueblo, agradecerle al canal por el espacio que me dio. Y agradecerte a vos y a Jacobino y a todos los muchachos que veo allá. Hay unos cuantos más que realmente han tenido la gentileza de cederme este espacio y a luchar por Salto. El cura quiere luchar por Salto. Quiere que lo voten. Necesitamos el voto para Axel, vuelvo a repetir, para Axel, para Sergio Massa y para el cura Alessandro. Así que muchas gracias y un fuerte saludo de corazón a todo el pueblo de Salto. Gracias por todos. Mucha suerte el domingo. Y esta noche cierran la campaña. Y esta noche cerramos la campaña. ¿Con qué podemos cerrar? Con una choripanera. Una choripanera. Por más que llueva. Hay choripan por más que llueva. Chorizo por el campeonato del mundo. Puede hacer la gente nuevo fallo porque chorizo tenemos para no pejotearla. Así que estamos contentos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Ricardo Alessandro en el cierre de campaña para su partido y un nuevo mandato que va a intentar retener el fin de semana.